Música Música Y a veces ya salieron mucha mañan Por tu paso la bebé a un filito va a acompañar Pero en la curva del llamo ya había puesto la emboscada Y a veces ya salieron mucha mañan 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 Y a veces ya salió mucho mañan Y a veces ya salieron mucha mañan Estaba enviado Claudio Migangos murió Se retiró de su templo Solo el recuerdo quedó De su pengano presente Todo el que ayer romaba También al hierro se puede El señor Álvaro Monterrón De la banda Santa Cecilia Como dice el primo Zorrájate negro Quiero recordar el ritmo Derecho... Derecho. 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 Quiero recordar el ritmo Un triste lamento de lo que pasó De Semana Santa falleció un amigo Llamado por cierto, Cornelio Pino Su ave de gloria ya fue por lo tarde De tres a las cuatro llegó la raíz Que muerte le dieron ayer la vacuna Al salir del pueblo cerca del pan Cuando lloraba triste y sin consuelo Porque perdió un hijo de su corazón No habían hablado de lo que pensaban Y dirían que era Cornelio Que muerte le dieron ayer la vacuna No le doy el cuello ni el fin a este caso Porque no se sufre ni qué ni por qué Que muerte le dieron ayer la vacuna al salir del pueblo Que muerte le dieron ayer la vacuna al salir del pueblo Ya me despido desde este corrido Que muerte le dieron ayer la vacuna al salir del pueblo Que muerte le dieron ayer la vacuna al salir del pueblo